Ya al ministro Enrique París. En el avance de su programa Mi Barrio nos imita brillantemente. Así que a lo mejor en algún momento lo voy a invitar aquí al programa cuando yo esté cansado y me pueda reemplazar. Pero muy bueno el avance de Mi Barrio. Hoy en dos diarios de circulación nacional se publican interesantes notas acerca de la evolución de la pandemia. Y también interesantes columnas de opinión. Como por ejemplo la de Don Luis Larraín, titulada Nuestro Big Ben. Y lo más llamativo y preocupante al final de su columna es la percepción, abro comillas, percepción de Don Luis, comillas, y no puedo dejar de pensar que en Chile no todos están alineados tras el objetivo de salvar vidas. Cierre de comillas. Otra columna, en el mismo diario La Tercera, habla de los días complejos del ministro de Salud. En realidad, si mis días han sido complejos, es algo incomparable con los días complejos que viven diariamente los funcionarios de salud, que están entregados 100% al trabajo atendiendo pacientes. Mis días son incomparables con los días complejos de aquellas familias que, tras un proceso doloroso, han perdido a un ser querido y no pudieron abrazarlo, no pudieron tomarle la mano, no pudieron acompañarlo porque estaban en una unidad de cuidados intensivos. Esas familias sí que han debido vivir días complejos. También, días complejos han vivido los adultos mayores que no han podido ser visitados por sus familiares. Días complejos y tristes es la situación de aquellas personas que han perdido sus trabajos, sus emprendimientos, sus pequeños negocios, e incluso muchos me han escrito diciendo que no pueden pagar sus dividendos. Ellos sí que han vivido días complejos. Y el país entero ha vivido días complejos. Y eso no se compara para nada, porque es mil veces mayor el sufrimiento de aquellas personas en comparación a los días complejos que se supone he vivido como ministro. Por supuesto que me preocupa el aumento de los casos que hemos tenido y estamos trabajando gracias al esfuerzo del equipo de salud para evitar que eso continúe y pedir, obviamente, la cooperación de toda la ciudadanía. Ayer, un diario electrónico, lo voy a nombrar, ex-ante, publica un artículo muy interesante, una entrevista a una persona que trabaja en Israel y que revela o que cuenta lo que pasó allá durante la vacunación, el inicio de la vacunación. Es exactamente lo que está pasando acá en Chile y lo mismo que pasó en Estados Unidos, que pasó en Bélgica, que pasó en Irlanda, en muchos países. Por un fenómeno que hay que estudiar, durante la época de vacunación aumentaron los casos. Agradezco esa publicación y la claridad con la cual esta persona, que es de la Cruz Roja Israelita, aclara, explica esa situación. Quiero, además, destacar el trabajo del Minsal, de mi equipo, del equipo que forman, entre otros, los subsecretarios y el gabinete extendido, que llamo yo, que han aprobado en esta época, en nueve meses, once leyes en el ámbito de la salud. Es decir, no solamente hemos trabajado en la pandemia. Se adelantó la entrega de cinco hospitales y de más de 80 centros de atención primaria. Hoy día mismo se anuncia el lanzamiento de un comparativo del valor de los exámenes de laboratorio y el acuerdo con las ISAPRES para que no se aumenten los planes de salud en el periodo 2021-2022. Hoy, además, se anuncia la consolidación de la telemedicina gracias al trabajo de FONASA. La Superintendencia de Salud, FONASA y Senabas forman parte del gabinete ampliado. En el caso de la telemedicina, gracias al trabajo del FONASA, que dentro de las 122 prestaciones que aparecen como nuevas, 53 son consultas de telemedicina. Este es un cambio impresionante que ha sido producido también e inducido por la pandemia. En diferentes especialidades tendremos consultas por telemedicina financiadas por FONASA. Además, un anuncio muy importante y que veníamos, en el cual veníamos trabajando hace mucho tiempo. La atención dental disponible se amplía hasta los 35 años de edad por FONASA. Gracias a la colaboración del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile y a la Dirección Nacional de Odontología, que se formó durante nuestra administración a fines del año pasado. Senabas, Superintendencia de Salud. FONASA forman parte del gabinete ampliado y los felicito. Han hecho un gran trabajo. Por último, quiero leer una carta, escrita en papel de cuaderno. Aquí la tengo, un papel simple, humilde, de una paciente muy agradecida. Dice lo siguiente. Señor Ministro de Salud, soy Luz María Araya. Ojalá que nos esté escuchando. Luz María Araya Matamala. 56 años. Vivo en San Bernardo. Llegué por COVID al Hospital El Salvador. Estuve 20 días en la UCI y quiero pedirle que, por favor, usted felicite, agradezca y destaque a la Sala Matus del Hospital El Salvador, a la UCI 2, a la UCI 1 del Hospital El Salvador. La gente de la cocina, quien nos mandaba la comidita cuando estábamos mejor. La gente extranjera que hacía el aseo. Todos, señor Ministro, excelentes profesionales. Las auxiliares, los médicos, los kinesiólogos. Todos realmente los mejores. Fueron excelentes en todo. Se la juegan por cada paciente. Por favor, felicitarlos. Y por eso quise leer esta carta. Destacarlos. Son todos muy preocupados. La atención de primera calidad. Le ruego que, por favor, le manifieste mi agradecimiento a todos los profesionales de la salud. Ellos son lo mejor que me pudo pasar. Muy agradecida a todos los funcionarios del Hospital El Salvador. Me salvaron la vida. Son un ejemplo. Dios los bendiga. Atentamente, Luz María Araya Matamala. Gracias, señora Luz María. Esto vale mucho más que todas las incomprensiones y los dolores y los sufrimientos de mucha gente. Gracias, Luz María. Nunca nos olvidaremos de su carta. A continuación, quiero darle la palabra a la subsecretaria Paula Daza, ya que entre las diferentes sugerencias del Comité de Expertos en Pandemia, que nosotros siempre escuchamos, está el tema de la trazabilidad, de mejorar la trazabilidad. Y quiero darle la palabra a la doctora Daza para que nos explique los esfuerzos que estamos haciendo en ese campo. Doctora Daza. Muchas gracias, Ministro. Bueno, muy buenos días. Con respecto a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que permite la disminución de la progresión de la pandemia, hemos estado comunicando permanentemente el avance de estas distintas estrategias. El testeo. El testeo. Hemos implementado el test de antígeno en nuestro país, que nos permite no solamente detectar a las personas positivas, sino que detectarlas oportunamente. Hoy día estamos con este test de antígeno que en 30 minutos permite dar el resultado a las personas y de esa manera poder hacer la trazabilidad, es decir, preguntarle quiénes son sus contactos estrechos, dónde estuvo, con quién compartió, pero además indicarle un aislamiento en forma inmediata. Hoy día estamos en 15 regiones del país y ya estamos implementando móviles en la región metropolitana, donde a partir del día lunes vamos a tener 6 móviles en la región metropolitana, en las distintas comunas, principalmente en un principio, en la zona centro, en la zona sur y en la zona poniente. En las imágenes que ustedes pueden ver ahí, estuvimos en la comuna de Renca, donde se hicieron 106 exámenes, de los cuales 15 salieron positivos y se pudo dar el resultado en forma inmediata a las personas, de las cuales 13 fueron a residencias sanitarias para poder hacer un aislamiento oportuno. Esta estrategia, que estamos escalándola a nivel de todo nuestro país, ya la tenemos en 29 comunas en la región metropolitana y en 15 regiones del país. También estamos fortaleciendo cada día más la estrategia de trazabilidad. Hoy día, desde hace varios meses, ya nueve meses, establecimos centros regionales de trazabilidad, donde hemos ido fortaleciendo no solamente el número de trazadores, sino que la calidad de la investigación epidemiológica. Se están capacitando para que hagan una sola, no solamente ir a investigar quiénes son sus contactos estrechos, sino que ir a encontrar dónde se contagió, con quién estuvo, quién tuvo poder haber tenido coronavirus. Por lo tanto, no solamente es la cantidad de trazadores, sino que también es la calidad de la investigación epidemiológica que hacen los trazadores. Y también en la región metropolitana, que hoy día sabemos que es una de las regiones que está teniendo un aumento significativo de casos, hemos ido fortaleciendo lo que hemos llamado la trazabilidad en terreno. ¿Y qué es lo que es eso? Es una visita domiciliaria que se le hace a las personas COVID positivo. Primero que nada, para en terreno ver y hacer la investigación, pero además inmediatamente ver cuáles son aquellas condiciones sanitarias en que vive la persona y poder trasladarla a una residencia sanitaria. En las últimas 48 horas, hemos visitado en terreno más de 3.200 personas de los casos activos positivos, y eso nos va a permitir tener mejor información. Y cuando se hace la investigación epidemiológica en terreno, el resultado que hemos tenido en los últimos días es que se detecta 2,7 contactos estrechos por caso. Todas estas medidas que estamos fortaleciendo es para ir a encontrar aquellos contactos estrechos en las personas. Y aquí aprovechar a hacer un llamado que las personas, cuando sean positivas, entreguen la información de sus contactos estrechos. Es muy importante, en la medida que nosotros tengamos esa información, vamos a poder encontrar aquellas personas que estuvieron contagiadas y poder aislarlas en forma oportuna y todos juntos poder salir antes de esta pandemia. Eso por mi parte, Ministro. Muchas gracias, Subsecretaria Daza. Quiero dar la palabra al Dr. Duñac para que nos informe de las cifras de hoy día. Sin embargo, antes de darle la palabra al Dr. Duñac, quiero anunciar desgraciadamente el deceso del señor José Muñoz Beltrán, funcionario de la atención primaria, que ha fallecido en el hospital de Valdivia. Mis condolencias a su familia, a sus cercanos, a sus hijos e hijas, a su esposa. Mis condolencias también a la CONFUSAM y a la atención primaria por la pérdida de este nuevo héroe de la pandemia en Chile. Duñac, tiene la palabra. Gracias, Ministro. Quiero presentar las cifras del día de hoy de una manera un poquito diferente. A veces los números no hablan necesariamente, así que quiero mostrarles algunas imágenes. En este gráfico que les estoy presentando, en la línea roja lo que vemos es cuál ha sido la evolución durante este año del número de personas contagiadas a lo largo del tiempo. Vemos como claramente está dibujada ahí la primera ola, ¿no es cierto que vivimos entre los meses de junio y julio del año pasado? Posteriormente, esta línea roja desciende y lo hace rápidamente, pero posteriormente se queda en un nivel medio que continúa descendiendo discretamente hasta inicios del mes de diciembre en que vuelve a tomar una pendiente ascendente. Tenemos una pequeña joroba ahí y posteriormente en el mes de marzo un aumento muy significativo. Hoy día registramos 8.028 casos nuevos de pacientes COVID positivos, de los cuales 5.334 son sintomáticos y 2.030 son asintomáticos. Ahora, en el gráfico también se veía una relación muy estrecha entre el número de casos, ustedes pueden apreciar ahí, y posteriormente, aproximadamente dos semanas después, un aumento del número de personas que requerían camas de cuidados intensivos, que es lo que se ve en la línea oscura de la parte baja. Por tanto, el aumento de casos determina necesariamente una hospitalización posterior. Sabemos que del orden de entre un 3 y un 5%, dependiendo del periodo que estudiemos, las personas que están contagiadas pueden terminar requiriendo una cama de cuidados intensivos. Por tanto, nosotros podemos esperar que estos 8.000 pacientes que estamos detectando como casos positivos, un porcentaje significativo de ellos ocupen una cama crítica. En el siguiente gráfico, quiero mostrarles cómo ha sido la evolución de la utilización de las camas y la creación de camas también durante este periodo. Aquí es muy importante destacar que en el momento más crítico de la primera ola, nuestro sistema de salud pasó de 1.200 camas a 3.216, con 1.990 pacientes hospitalizados por razones del COVID y 800 por otras enfermedades. Esto ha evolucionado y hoy día la demanda es aún mayor. Hoy día tenemos 3.913 camas críticas habilitadas, de las cuales 2.867 están siendo ocupadas por pacientes COVID, de los cuales 2.460 se encuentran conectados a ventilación mecánica y tenemos una disponibilidad de 199 camas. Es importante señalar que la mortalidad asociada a pacientes conectados a ventilación mecánica puede llegar al 40%. Por tanto, es extraordinariamente compleja la situación de todos aquellos chilenos que desgraciadamente requieren de este dispositivo. Estos son datos internacionales de los cuales Chile ha mostrado cifras incluso un poquito mejor. respecto al número total de personas diagnosticadas hoy día con pacientes activos, tenemos 44.584 personas que están con examen positivo y son activas, 950.889 que ya son recuperadas de un total de un millón y fracción de casos detectados. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lamentamos el fallecimiento de 103 personas en estos últimos días, con lo cual la cifra total de decesos asociados a COVID-19 asciende a la lamentable cifra de 23.524 personas. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron los resultados de 70.458 exámenes. Esto alcanza a la fecha a nivel nacional un total de 11.422.507. La positividad de estos 70.000 exámenes fue de un 11.09% a nivel país y de un 12% a nivel de la región metropolitana. Respecto a las residencias sanitarias, disponemos hoy día de 189 recintos de hospedaje con una capacidad total de 13.552 cupos, de los cuales 8.119 se encuentran ocupados, estando el resto disponibles para todos que lo necesiten. Quiero hacer un, no sé si homenaje, pero sí destacar la labor que ha desarrollado el Hospital San Borja a Realán. Como ustedes saben, hace dos meses el Hospital San Borja sufrió un incendio de proporciones que dejó inhabilitada su dependencia. Con el tremendo trabajo de todo su equipo médico y administrativo a menos de dos meses el Hospital San Borja ya está operando. El Hospital San Borja no sólo ha sido capaz de reponer las 40 camas críticas que tenía, sino que es más, ha ampliado su capacidad y hoy día está poniendo a disposición del país 60 camas de intensivo, 30 camas de intermedio y 60 camas medias, aportando así a la descomplejización de otras unidades para así poder seguir creciendo y dar respuesta a la pandemia. Todo este trabajo que ha hecho tanto el Hospital San Borja como todos los hospitales del país se ha hecho con un espíritu de colaboración, un gran sacrificio y un trabajo de todos los equipos directivos y equipos médicos asistenciales y equipos de soporte que han permitido justamente poner en marcha todas estas, esta gran cantidad de camas críticas y que vamos a seguir trabajando para seguir ampliando nuestra capacidad para así ir podiendo dar respuesta a las necesidades que se vienen la semana siguiente. Gracias, Ministro. Muchas gracias, Doctor Duñac. Quiero agregar un detalle. Además, a partir de la próxima semana se instalará una clínica dental móvil en el hospital también, San Borja Riarán, para ir ampliando nuestra atención dental, que ha sido una de mis preocupaciones. Como ya dije, creamos la Dirección Nacional de Odontología. Quiero enviarle un saludo muy especial al Doctor Carlos Briede de Valparaíso Viña del Mar porque él fue el mentor de esta unidad. A continuación, pasamos a escuchar las preguntas del día de hoy. La primera pregunta, por favor. Muy buenos días, Ministro, subsecretarios. En este balance ustedes mencionaron que actualmente hay poco más de 3.900 camas críticas en toda la red asistencial del país. La pregunta es en concreto ¿cuál es la capacidad real de seguir reconvirtiendo camas considerando no solamente lo técnico sino que también los funcionarios de la salud que deben trabajar para tratar una cama y un paciente crítico principalmente y considerando que hoy en día además estamos en un promedio de entre 7.000 a 8.000 contagios diarios y donde ustedes mencionaron que cerca de 5% de estas personas van a quedar en unidades de cuidados intensivos. A eso le añado que si ante este aumento de la utilización de camas críticas y el aumento en el número de contagios actualmente en el país ¿se podría hablar de una nueva cepa chilena que estaría provocando este aumento? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta como el doctor Duñaque es el especialista en este tema le daré la palabra al subsecretario de redes asistenciales. Bueno yo creo que hace 12 meses habría sido inimaginable pensar que íbamos a alcanzar a duplicar menos a triplicar nuestra capacidad de camas de cuidados intensivos. Esto es sin lugar a dudas una situación excepcional estamos muy por encima de los estándares internacionales que son de 12 camas por cada 100.000 habitantes hoy día estamos del orden de 22 camas por 100.000 habitantes. Un esfuerzo gigante que entendemos ha sido a expensas del trabajo de todos nuestros funcionarios. Ahora he visto el compromiso en terreno de esos funcionarios y por tanto puedo estar seguro que vamos a seguir aumentando nuestra capacidad mientras nos den las fuerzas. Ahora esta es una situación excepcional y las situaciones excepcionales requieren también respuestas excepcionales y por tanto estaremos buscando nuevas iniciativas diversas y llegando todos los recursos que tengamos a disposición para poder sobrellevar de la mejor manera posible lo que se nos viene en las semanas que vienen. Muchas gracias doctor Duñac. Siguiente pregunta por favor. Ministro quedo pendiente de la pregunta anterior de mi compañera sobre si es que hay alguna certeza o se está investigando si es que en Chile existe alguna variante chilena de COVID-19. La verdad es que nosotros hemos dicho que el Instituto de Salud Pública está secuenciando todas aquellas sospechas de variantes hasta el momento como usted sabe se han detectado dos variantes la variante brasileña y la variante británica nosotros estábamos haciendo 176 secuenciaciones a la semana para la próxima semana gracias a la colaboración del Ministro de Ciencias del Ministerio de Ciencias y su Ministro Andrés Cub y sobre todo de varios laboratorios universitarios que se han adherido a esta búsqueda vamos a secuenciar 500 muestras semanales para tratar como dice usted de pesquisar cualquier cepa nueva o cepa extraña que pueda explicar el aumento también de los casos muchas gracias Ministro ahora sí mi pregunta hoy día otra vez tenemos sobre los 8000 casos y ya en distintos hospitales los funcionarios denuncian que ellos están al borde del colapso haciendo dobles turnos hay incluso videos que han circulado en redes sociales de larga espera de las ambulancias a su juicio hoy día cree que podríamos estar ante un inminente colapso de la red asistencial sobre todo desde el punto de vista de las urgencias y como segundo punto desde el plan de vacunación no sé si existe la posibilidad hoy día de vacunar a lo largo de todo el país de día lunes a domingo como ocurre por ejemplo en algunas comunas del sector oriente de Santiago hoy día incluso presentan mejores cifras de vacunación que otras que están en el sector poniente muchas gracias la primera parte de la pregunta la contestará el doctor Duñac no hemos recibido ninguna información de que hay ambulancias esperando en los servicios de urgencia nosotros no tenemos un contacto permanente con todos los directores de servicios directores de hospitales el jefe de gabinete de redes asistenciales vive preocupado de eso así que me sorprende esa información pero la investigaremos obviamente porque sería una preocupación más doctor Duñac sí bueno hemos como mostré anteriormente hemos llegado a 3.900 camas de intensivo eso significa una tremenda presión también en los servicios de urgencia nosotros nos reunimos semanalmente con el jefe de la sociedad chilena de urgenciólogos y estamos elaborando un trabajo conjunto tenemos protocolos que nos permiten derivar justamente aquellos pacientes desde los servicios de urgencia que se encuentran más requeridos a aquellos que tienen mayor capacidad todo esto nos ha permitido que incluso siendo más grande esta ola actual no hayamos visto los atochamientos que vimos el año pasado con una demanda también bastante alta así es que esperamos seguir mejorando cada día más la eficiencia de nuestro sistema de modo tal de ir pudiendo satisfacer los requerimientos de la población muchas gracias con respecto a la vacunación es una sugerencia y una propuesta que nos ha hecho llegar el grupo de expertos en pandemia del ministerio de salud yo contesté hoy día en el diario el mercurio a esa pregunta obvio que la recibimos y la aceptamos y la estamos estudiando hay dos hechos importantes con relación a su pregunta no son las comunas del sector oriente las que tienen más avance sin obviamente por eso decir que eso es algo negativo las comunas que tienen por lejos los mejores avances son las de región de Magallanes y de Aysén siempre la gente habla solo de la metropolitana Chile no es la metropolitana Chile es Chile de Arica a Magallanes y Magallanes y Aysén son las comunas que tienen la mejor tasa de vacunación en el país y obviamente que para vacunar de lunes a domingo sábado y domingo tenemos que pedir la colaboración de las alcaldesas de los alcaldes pero sobre todo de los funcionarios de la atención primaria entonces también hay que conversar con ellos hay que pensar que ellos están también agotados como usted muy bien lo recalcó con insistencia están cansados y tenemos que conversar con ellos y con los alcaldes y alcaldesas y los departamentos de salud municipales una vez que lleguemos a un acuerdo con ellos podemos aumentar la capacidad de vacunación de lunes a domingo de todas maneras hay muchas comunas que lo han hecho de forma voluntaria y además de eso quiero recordarle que a partir del lunes se inicia la campaña de influenza por lo tanto nuestros funcionarios van a estar colocando influenza todas las vacunas del plan nacional de inmunizaciones todas las vacunas que les lleguen de COVID y además hacer trazabilidad testeo aislamiento o sea por favor también pensemos en nuestros funcionarios de salud ellos se han sacrificado han dado todo de sí para trabajar yo por respeto tengo que conversar con ellos antes de obligarlos o decir que trabajen de lunes a domingo que parece muy fácil pero no es así pensemos también en las familias de los funcionarios por lo tanto sí es importante avanzar en la vacunación sin lugar a dudas pero también hay que equilibrar las cosas la siguiente pregunta por favor buenos días sus ministros o secretarios les habla Francisco Artal reportero de Artal News un medio digital independiente ministro se ha enfatizado mucho sobre la fiscalización y si bien el día de ayer en el terminal pesquero había bastante presencia de carabineros y del ejército hoy sábado se ve muy poco control en el metro y en las micros ¿qué pasa con el control y qué se va a hacer al respecto? lo segundo que le quiero preguntar es en materia internacional tras un reportaje emitido por el medio de comunicación de New York Times y Washington Post durante la semana pasada se señaló que el gobierno del presidente Piñera habría generado una falsa sensación de confianza de que si bien el proceso de vacunación ha sido extremadamente exitoso hoy estamos con casos que ordenan los 8.000 casos diarios ¿existe alguna autocrítica real al relato que se ha emanado por parte en esta materia dado que se ha insistido en que se destaque este proceso de vacunación exitoso y que vamos a alcanzar una inmunidad de rebaño a finales del mes de junio en donde también posiblemente podremos volver a una posible normalidad ¿hay alguna estrategia para prevenir a la población ministro? muchas gracias por su pregunta contestará la doctora Paula Adasa bueno con respecto a las fiscalizaciones quiero decirle que las fiscalizaciones en nuestro país desde el punto de vista sanitario la hace la autoridad sanitaria los Ceremis de salud que han más de cuatriplicado quintiplicado el número de fiscalizadores a lo largo de todo nuestro país apoyados siempre por carabineros y las fuerzas armadas en relación a las fiscalizaciones las semanas anteriores de parte de la Ceremis de salud veníamos haciendo más de 13.000 fiscalizaciones semanales 13.900 para cumplir las medidas sanitarias en la última semana ese promedio subió a 21.000 solamente este fin de semana en el día jueves se hicieron 30.000 fiscalizaciones y el día viernes se hicieron 25.000 fiscalizaciones en más de 1.000 puntos a lo largo de todo Chile para ver que las personas respeten las medidas sanitarias siempre podemos seguir fortaleciendo no solamente el recurso humano las fiscalizaciones ir a ver dónde están las aglomeraciones pero obviamente eso es importante el compromiso de la ciudadanía para cumplir las medidas sanitarias vamos a seguir fortaleciendo las fiscalizaciones en aquellos lugares donde vemos que no se están cumpliendo las medidas sanitarias pero es fundamental el llamado a la ciudadanía a que respete las medidas sanitarias para poder cumplir y disminuir los casos en nuestro país en relación al tema de comunicaciones y aquí quiero ser muy enfática nosotros hemos reforzado constantemente desde el inicio de esta pandemia la importancia de las medidas de autocuidado la importancia del uso de mascarilla del distanciamiento físico y la importancia obviamente de evitar estar en lugares donde hay mucha gente particularmente en lugares encerrados hemos desarrollado la estrategia cuadrillas sanitarias en terreno que son jóvenes del área de la salud de las ciencias sociales y también de la educación que están sensibilizando a la población en los distintos lugares en las playas con los jóvenes en el verano en los centros de salud diciendo la importancia de la consulta precoz también la importancia de evitar los lugares encerrados y por supuesto particularmente a los adultos mayores la importancia de cuidarse ya llevamos más de seis meses con las cuadrillas sanitarias en terreno donde ellos estos jóvenes están educando a las personas para que tengamos un comportamiento adecuado a través de las medidas de autocuidado en relación a la campaña de vacunación la campaña de vacunación siempre y hemos sido tremendamente enfáticos de que es importante que nos vacunemos porque si es importante que nos vacunemos porque las vacunas son seguras son de calidad y son efectivas y eso nos va a permitir poder avanzar pero hoy día y en eso hemos sido muy enfáticos hemos dicho también que tenemos que seguir manteniendo estas medidas de autocuidado y aquí quiero aprovechar su pregunta para en vez de hablar por qué falta comunicación hablemos de comunicación de riesgo hablemos todos de comunicación de riesgo y qué es lo que es la comunicación de riesgo ahora viene el otoño hablemos de la importancia de ventilar 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 y ventilar nuestros hogares ventilar si estamos en un lugar cerrado ventilar si estoy con mis compañeros de trabajo hablemos todos porque todos tenemos que hablar de comunicación de riesgo para decirle a las personas la importancia que es el autocuidado es importante cuidarnos y nos tenemos que seguir cuidando es importante que cumplamos el calendario de vacunación y las personas han respondido muy positivamente y eso yo lo agradezco y lo agradecemos todos hemos visto que las personas se han vacunado con la primera dosis han cumplido por reloj con la segunda dosis pero tenemos que seguir respetando ese calendario de vacunación para alcanzar esa inmunidad de rebaño que tanto queremos pero también decir y seguir siendo enfática que tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado muchas gracias doctora Daza pasamos a la cuarta pregunta del día ministro subsecretario muy buenas tardes si consultarle con respecto a raíz de las cifras que se han dado a conocer durante los últimos días ustedes creen que ha faltado una mejor comunicación de riesgo por ejemplo en una entrevista Tomás Regueira dijo que quizás como equipos de salud no han sabido transmitir con suficiente fuerza la guerra que se está viviendo en el interior de los hospitales y clínicas del país ustedes comparten estas declaraciones y si también pueden hacer un balance de la comunicación de riesgo que se ha llevado durante los últimos meses las últimas semanas y también preguntarles con respecto a un informe de la superintendencia de salud que detectó variaciones de precios de hasta 1800 exámenes 1800% en los exámenes además se consideró los precios promedio de las 18 clínicas que más facturan en el país a partir de las 24 prestaciones más frecuentes ¿qué les parece esta situación? no son solamente exámenes PCR sino que exámenes genéricos también muchas gracias por su pregunta como Tomás Regueira trabaja ahora en el Ministerio de Salud me agrada mucho que él tenga esa autocrítica y como trabaja con el doctor Duñac en la subsidiaria de redes asistenciales le pediré al doctor Duñac que haga un comentario sobre los comentarios del doctor Tomás Regueira y yo contestaré la segunda parte de su pregunta muchas gracias doctor Duñac probablemente nosotros evidentemente que tratamos de transmitir de la mejor manera posible la información y hemos querido hacerla siempre pública y que esté a disposición de todos todos nuestros informes todos nuestros análisis están a disposición de la población pero probablemente no hemos sido lo suficientemente claros en transmitirla muchas veces también a lo mejor por temor a alarmar a la población pero cada vez que hacemos nuestros reportes diarios y que informamos del número de infectados del número de fallecidos en el fondo estamos haciendo transmisión de lo importante que ha sido esta pandemia nosotros suponemos que a través de esas cifras de estos informes tres veces por semana estamos justamente transmitiendo las dificultades que hoy día estamos teniendo probablemente debemos hacer no sé hacerlo de una manera un poco diferente ahora transmitir las dificultades que tienen los equipos de salud al interior de los hospitales yo creo que también es una cosa que nosotros hemos señalado en forma reiterada a través de los agradecimientos que hacemos permanentemente a los distintos estamentos que está trabajando desde la atención primaria hasta las unidades de cuidado intensivo por tanto probablemente no sé habrá que reconocer que no hemos sido lo suficientemente eficientes en transmitir ese deseo hacia la población y evidentemente que haremos nuestros esfuerzos mayores para transmitirlo de la mejor manera posible muchas gracias doctor Duñac con respecto a la segunda pregunta sí es un artículo muy interesante yo nombré ya el diario Mercurio a ex ante este artículo sale en la tercera Rocío La Torre gran periodista y destaque esas dos cosas que hoy día salen noticias diferentes a la pandemia y noticias muy positivas en este caso como usted muy bien dice se destacan las diferencias enormes en precios en diferentes prestaciones no solamente en PCR hemograma mamografía y otros exámenes que lo que lo positivo de esto es que la superintendencia de salud bajo la dirección de Patricio Fernández va a publicitar esto o sea va a haber un comparativo en página web para que la gente pueda elegir el lugar donde puede hacer sus exámenes sus exámenes a un valor menor yo pienso que con la misma calidad y además de eso ¿por qué con la misma calidad? casi todos los equipos en Chile son los mismos los profesionales que estudian en Chile estudian en universidades que están acreditadas las carreras están acreditadas los laboratorios están certificados por la misma por el ISP y vigilados digamos cuando se hace la acreditación de las clínicas u hospitales por lo tanto tener una página donde el público pueda comparar los valores es un avance importantísimo y además que muchos de estos valores están también cubiertos en un porcentaje muy importante por FONAS así que me alegro que salgan este tipo de noticias que son muy positivas para la salud de los chilenos muchas gracias última pregunta sí buenas tardes ministro quería consultarle a usted respecto a su bueno moral y la moral de las autoridades del ministerio de salud usted comentó ayer que tenía la moral alta y quería preguntarle si pensó que sería tan dura su labor a cargo del minsal y si está cansado ante el descontrolado avance de la pandemia en el país gracias radio por esta pregunta la verdad es que la moral del ministerio de salud está muy alta la moral de los funcionarios del ministerio de salud está muy alta nosotros normalmente nos reunimos de hecho los últimos días hemos estado trabajando hasta 8 o 10 de la noche en el propio ministerio y yo agradezco el compromiso la colaboración el otro día me molestaron por esto por agradecer no sé qué más lo tiene de agradecer agradezco la colaboración y el compromiso de los funcionarios yo pienso que la moral está muy alta existe además un ambiente de solidaridad de colaboración entre las subsecretarías entre las subsecretarías y la Senabas la superintendencia y el ISP y también el FONASA por lo tanto yo creo que podemos estar cansados indudablemente estamos muy cansados todas y todos pero mantenemos en alta la frente y la moral y estamos dispuestos a seguir dando la batalla nosotros como usted recuerda quizás hicimos una predicción la hizo el doctor Duñac en tres escenarios 3.500 5.000 y tanto y hasta 9.000 casos diarios y nos preparamos para eso a petición del presidente de la república justamente se hizo un plan especial bueno estamos respondiendo ante ese plan vamos a tener más de 4.000 camas disponibles en el caso que sea necesario pero también tenemos la esperanza aunque algunos dicen que eso es exitismo de que la vacuna finalmente comience a dar un resultado y ya hay algunos indicios porque hay una disminución que también sale hoy día en un artículo interesante de Judith Herrera hay una disminución de la entrada de pacientes mayores de 70 años a las unidades de tratamiento intensivo quería agregar una pregunta a la subsecretaria Daza considerando que está a cargo de la estrategia de testeo trazabilidad y aislamiento bueno que a juicio de los especialistas y principalmente el colegio médico ha sido el punto más débil de la pandemia y es indicado como uno de los factores principales que tiene al país con el COVID muy complicado hoy por hoy totalmente descontrolado y con una gran parte de su población confinada usted ha pensado en renunciar a su cargo a la subsecretaría por el mal funcionamiento de la estrategia TTA antes de que conteste la doctora Daza ahí usted incluye ciertas aseveraciones que no son verdaderas totalmente descontrolado el país en caos eso no es así no hay descontrol lo que pasa es que hay aumento de los casos de los pacientes y que nosotros como le dije anteriormente incluso lo habíamos previsto cuando uno ayer estuvo en un programa de Canal 13 muy diferente a los matinales donde realmente la actitud propositiva la actitud colaboradora de la gente del psicólogo que estaba ahí por ejemplo es lo que nosotros esperamos de los medios de comunicación pero le doy la palabra a la doctora Daza ante esa pregunta que también la destaca hoy día un columnista de la tercera a propósito de los pensamientos de renuncia doctora Daza nosotros estamos 100% trabajando enfocados en el manejo de la pandemia y lo hemos estado desde el inicio desde que llegó a Chile y vamos a seguir trabajando mientras el presidente de la república lo determine muchas gracias doctora Daza mis subsecretarios la doctora Daza el doctor Duñac cuentan con todo mi apoyo con toda mi aprobación y además con mi agradecimiento por su trabajo antes de terminar quisiera dar a conocer que el lunes 5 de abril se inicia la campaña de vacunación contra la influenza además de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y esta campaña parte el lunes con los mayores de 90 y embarazadas con edad gestacional mayor a 33 semanas y se va a desplegar martes miércoles jueves y viernes también residentes y funcionarios de establecimientos de ELEAM CENAME CENADIS hospitales y establecimientos psiquiátricos funcionarios de residencias sanitarias y mujeres con notificación de reciente embarazo nosotros reconocemos que esto es una nueva carga y un trabajo muy intenso para el personal de salud pero esperamos que avancemos también en esta campaña paralela hemos adquirido 8 millones de dosis de vacunas durante este año el Parlamento y le agradezco al Parlamento aprobó un presupuesto extra de más de 200 millones de dólares para vacunas y agradezco la colaboración de los parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados justamente para no tener problemas con las campañas de vacunación que son tan exitosas en Chile le duela a quien le duela muchas gracias 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 gracias